Sí, cuatro años de muchísimo trabajo vino acá el que es hoy vicepresidente de CAF a conocer, recorrió el área y ahí lo pudimos priorizar y fueron dos años y medio de trabajo a trabajo y aquí estamos. Los fondos ya están garantizados y ahora necesitamos adjudicar la licitación que si lo quieres es el 27 de diciembre y comenzar las obras. Son licitaciones públicas, transparentes, ya de hecho me contaba el secretario de Obra Pública que hubo empresas de Mar del Plata que están consultando. O sea, esto es, lo único que vamos a pedir es que tomen gente local también, ¿no? Pero cualquier empresa puede participar, presentarse y la verdad que cuanto mayor competencia haya mejor porque es más competitivo el precio y más capacidad de que participe más gente. No, bueno, eso lo administra la provincia, son los tiempos que la provincia si hay algo que ha hecho con toda la obra pública es ser sinónimo de transparencia. Todas las obras que nosotros como gobierno nacional le hemos financiado han sido auditadas por los tribunales provinciales y no han tenido nunca ninguna cuestión. Así que siempre vamos a respetar todos los plazos que se vienen respetando. Entiendo que recién el 27 de diciembre son los plazos que habilitan abrir los obras. Gracias. 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 Gracias.